Hola, vine Hola, vine Con microjig No, no lo traigo No, no lo traigo Sí Con microjig Color watermelon con azul Gordita Liberación Mírala Otra Viene Chinga tu madre Mírala Viene Sí Tercera Enganchada Segunda sacada También gordita Microjig Liberación Liberación Puta no Ahí sí se ve difícil Tercera Tercera Microjig Tercera Liberación 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 Quinta lobenita Lobenita Igual con microjig Bien clavada Liberación Sí Sí, en drop shot Sí, en drop shot Quinta lobenita Drop shot Liberación 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.